Hola a todos, soy Jonathan Cacique, realtor en Orlando con PRB, el grupo Melo. Hoy estoy en el área de Davenport, en la constructora D.A. Horton. Y esta casa que les voy a mostrar el día de hoy es el modelo Belize. Es una comunidad exclusivamente para hacer rentas cortas o para vacaciones, para los que quieran tener su casa vacacional aquí en Florida. Esta casa lo tienen todo. Las construyen a partir de 5, 6 y 7 habitaciones. Vamos a verla. Aquí tenemos un poco lo que es la fachada de esta casa. Esta en su momento será un estacionamiento para dos vehículos. En este momento son las oficinas de venta y pues cuando termine toda la construcción, todo esto lo convertirá en el driveway, en la entrada de la casa. Esta casa es el modelo Belize. Tiene 6 habitaciones. Disculpen la bulla, pero bueno, hay personas trabajando y haciendo, cortando lo de la grama y por eso se escucha tanto ruido. Vamos adentro. Algo muy importante. Estas casas las entregan con el ring, con la cámara, en el timbre y con el sistema de seguridad del código en la puerta. Cuando llegamos, aquí tenemos el recibidor, que es bastante amplio. Y a mano derecha tenemos una habitación. Esta casa tiene dos master suites. Son 6 habitaciones. Y 5 años. Es bastante amplia. Tiene mucho espacio. Esta comunidad está diseñada para, es únicamente para rentas vacacionales. O si las quieren rentar o tener una casa para venir a pasar aquí vacaciones. O cuando tienen libre, es excelente. Y cuando no la están ocupando, la pueden rentar por Airbnb, por todas estas páginas de internet de rentas cortas. Esta sería una de las habitaciones que tiene su baño privado. Este baño viene completo con la ducha, pero como es una casa modelo y entran muchas personas, pues le tienen el baño diseñado para discapacitados por ley. Pero en su momento, cuando se entregue, la casa se entrega con el área de la ducha, la tina. Aquí tenemos un clóset para sábanas y toallas, que en este caso lo están usando para guardar unos carteles, unos mapas. Cuando entramos, después de pasar la primera habitación, aquí tenemos las escaleras del segundo piso, que se lo muestro en un momento. Y aquí tenemos el storage o este almacén, que está aquí en la parte de debajo de las escaleras. Cuando pasamos este pasillo, aquí nos encontramos con lo que sería la cocina. Esta comunidad es a gas. La casa la entregan tal cual como la ve en el video, menos con los muebles, pero pues vienen los topes de granito. Tienen varias opciones para escoger el color de los gabinetes. Es una comunidad gas, ya se lo nombré. El tope de granito con todos los electrodomésticos. Todo como la ven. El piso en el primer piso. Arriba en el segundo piso tiene losa. En el primer piso es cerámica. Con piscina. Ahorita le voy a hablar un poquito cerca de la piscina. Que las que vienen nuevas, les hacen algo adicional que no tienen esta casa modelo. Sería el área del comedor. La sala. Y por allá tenemos una habitación principal. Y por acá tenemos este pasillo. Y nos lleva hacia la lavandería. Aquí es donde va la lavadora, la secadora. Tenemos aquí esta. Otro closet para guardar los celos que ustedes quieran. Y por acá tenemos medio baño o un baño de servicio. Y por acá tenemos la unidad del aire acondicionado. Esto acá son las oficinas de venta. Que les comenté eran las. Que las estaban usando ahorita como las. Es de vez el garaje. Pero están usando ahorita las oficinas de ventas. Y aquí tenemos una de las habitaciones principales. O el master suite. En el primer piso. Con una cama aquí bastante amplio. Tiene muy buen tamaño el walk-in closet de este lado. Para que vean todo el tamaño. Tenemos esta mesa de noche. Y todavía sobra bastante espacio a los lados. Todo esto sería el master suite. Bueno, uno de los master suite. Porque tenemos dos master suites en esta casa. Aquí tenemos el área del baño. La ducha. Esta sería la tina. Con esta ventana gigante que va hacia la parte de atrás. Y el lavamanos. Y muy conveniente lo que hicieron en esta casa. El área del sanitario. Y otro lavamanos que colocaron acá. Ok. Bueno, le colocaron dos puertas. Esta y esta que tenemos al lado de acá. Tenemos el área del sanitario. El linodoro. Y acá tenemos el área del otro lavamanos. Y la razón de esto es porque esta puerta. Da hacia la parte de atrás. Donde encontramos la piscina. Una piscina bien chévere. Es muy importante. La piscina que están entregando ahora no es esta. Es el mismo tamaño, sí. Pero ahora le hacen un jacuzzi de este lado. Y esto. Lo que la cubre. Todo esto. O sea, todo esto lo entregan. La casa la entregan con la piscina. Y toda esta malla que cubre la piscina. Y eso ayuda a que no entren mosquitos. Que se mantengan limpias. No les cae tantos escombros. Tantas hojas. Y esto es muy fácil mantenimiento. Porque son como una malla plástica, metálica. Muy finita. Y pues es por secciones. Si se llega a romper una. Más nada, tienen que cambiar un cuadro. No tienen que cambiar todo. Y es muy común acá en Central Florida. En la Florida Central. Estamos en el área de Davenport. Estamos en Orlando. Como a 20 minutos de Orlando. Súper cerca de los parques temáticos de Disney. Es muy común que usen acá el screen. Protector para las piscinas. A los que les quería nombrar. La piscina la entregan así. Es este tamaño. Ok. Pero ahora le están adicionando. A un costado. Un jacuzzi. Y esto. El screen protector de la piscina. Lo extienden hasta el final de la casa. O sea, hasta acá. Lo extienden hasta allá. Y el jacuzzi. Todo queda aquí dentro del área de la piscina. Es muy conveniente eso. Porque pues. Si quieren. Y obviamente todas estas piscinas. Están climatizadas. Y estamos en épocas. Donde está haciendo un poquito de frío. Pones el agua caliente. Y puedes estar todo el día metido en la piscina. Prácticamente. Y el jacuzzi tiene sus. Es muy relajante. Colocas meterse en el jacuzzi. Después de pasar. Todo un día de parques. O de compras. Acá en la Florida. En Orlando. Pasas todo el día en el parque. Y quieres llegar a la casa a descansar. Tienes el jacuzzi. Muy inteligente. Esa constructora. Que le colocó el jacuzzi. Y son. Súper relajantes. Aquí entramos por las. Puertas corredizas. Salimos por la puerta del baño. Que da hacia la habitación. El baño es que le mostré. Y aquí tenemos estas dos puertas corredizas. Que dan hacia el comedor. La sala. Todo concepto de plano abierto. Todo abierto. Donde se. Bueno. Si abren las puertas corredizas. Las abren las dos. Se confunde. Se vuelve todo un solo ambiente. La parte de atrás de la casa. Con la parte de dentro de la casa. Bueno. Ya vimos el primer piso. Ahora vamos al segundo. No se lo olviden. Darle like. Comentar. Y suscribirse a nuestro canal. Siempre estamos subiendo videos. Y no nos dejen de seguir. En todas las redes sociales. Teléfonos. Están publicados. Y el correo electrónico también. Si tienen alguna pregunta. Con mucho gusto. Llamen y pregunten. Por Jonathan Cacique. Aquí estamos en el loft. Que lo convirtieron. Como en una pequeña sala de juegos. Tenemos esto acá. Tenemos esto acá para jugar. Estos cuadros acá. Superhéroes. Linterna verde. Spider-Man. Spider-Man. Hay varios de ellos. Capitán América. Spider-Man. Para jugar. Perdón. Y aquí tenemos esta pequeña sala. Ustedes pueden convertirlo en lo que sea. Pueden colocar una mesa de ping-pong. Una mesa de pool. Lo que ustedes deseen. Aquí arriba tenemos cuatro habitaciones más. Esta es la Belize. Tiene seis habitaciones. Abajo teníamos dos. Ahora mismo en esta comunidad. Están construyendo. De cinco. De seis. Y de siete habitaciones. Ok. Todos los floor plans son muy parecidos. Aquí tenemos este closet. Y los precios. Hoy estamos finales de septiembre. Están alrededor de los 570. Como hasta 620. Dependiendo de la que escojan. Si es de cinco. De seis o de siete. Y incluye todo. El lote. El precio incluye el lote. La piscina. El screen protector. Todo. No tienen que modificarle nada. Solamente colocarle muebles a la casa. Y traer su ropa. Y a vacacionar. Por rentarla. Mucha gente usa estas propiedades para rentarlas por negocio. Aquí tenemos otra habitación más. Esta sería la otra master suite. Tenemos dos. Abajo vimos una. Una master. Una habitación adicional. Dos. Acabamos de ver otra. Tres. Esta sería la otra habitación principal. Con su baño privado. Bueno. La anterior también tenía baño. Pero esta es más amplia. Esta tiene doble lavamanos. Ok. Y el área del sanitario. Aquí está el área del sanitario. Con su doble lavamanos. Y la ducha. Como les decía. Los precios. Incluyen todo. Aquí tenemos. La otra unidad del aire. Una casa tan grande como esta. Necesita dos unidades del aire. Abajo. Vimos una. Y aquí tenemos la otra. Vienen con el. El door. Para colocarle clave en la puerta. La cámara. De la. Del timbre. Y el. Termostato inteligente. Que lo puedes programar con tu teléfono. Aquí tenemos este otro baño. De dos. Con dos lavamanos. El área de la ducha y la tina. Bien amplios. Y acá tenemos dos habitaciones más. Bueno. Antes de mostrar las dos habitaciones. Quiero que vean. Tenemos otro closet. Para toallas. Sábanas. Muchos closets. Mucho espacio en esta casa. Muy conveniente. Este espacio. Esta es la habitación de las niñas. De la casa. De las princesas. Todo está. De rosado. Tenemos el closet. Este cuarto está muy rosado. Vamos a la otra habitación. Que sería esta. Esta. Y esta es de los niños. Pero la decoraron con Harry Potter. Tenemos una escoba. El sombrero. De Harry Potter. Una capa. Un búho. Dentro de su jaula. Una lámpara. Qué cómico. Y el escudo de Howard. Muy inteligentes. Acá pues. Tenemos los parques temáticos de Disney. Universal Studios. Y ya saben que Universal Studios. Los que conocen Orlando. Y han ido a Universal Studios. Está. La atracción de Harry Potter. Que es impresionante. Si no la han visitado. Y tienen planeado. Venir a Orlando. Wow. No pueden dejar. De entrar a Universal Studios. Y entrar a. A las atracciones de. Harry Potter. Eso es. Es como estar adentro de la película. Bueno. Eso es todo por acá. Bueno amigos. Llegué al final del tour. De esta casa. Gracias por ver el video. Ya saben. Los números de teléfono. Todo está publicado. Esta comunidad. Está en el área de Davenport. Muy cerca de. La I4. Muy fácil acceso a los parques temáticos. De Disney. Universal Studios. Seaworld. Salen a la I4. Y quieren ir a Tampa. O quieren ir a Orlando. Está muy bien ubicada. Aquí ofrecemos. Casas de 5, 6 y 7 habitaciones. Excelentes precios. El precio incluye todo. El lote. La piscina. El screen que cubre la piscina. Los topes de granito. Como ven la casa. Como la ven en el video. Así se entrega. Lo único que la piscina va a ser mejor. No es esta piscina. Va a ser una mejor. Ok. Ya saben. Todo está publicado. Si tienen alguna pregunta. No duden en contactarnos. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. No. 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 No.